Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo de Coinbase. En este vídeo veremos cómo pasar bitcoins o cualquier otra criptomoneda que tengas en Coinbase a euros, a tu cartera de euros, ya sea porque lo quieres tener en tu cartera de euros dentro de Coinbase temporalmente o porque lo quieres retirar, por lo tanto es un paso que es anterior al retiro. Pues bueno, primero todo obviamente tendrás que iniciar sesión. Una vez hayas iniciado sesión en tu cuenta, vamos a ir aquí arriba, en la derecha, que tenemos un botón grande en azul, que es comprar barra vender. Pulsamos encima y dentro puedes ver diferentes opciones. Vamos a ir a la del medio, que es la de vender. Dentro de aquí tendrás qué quieres vender. En este caso yo voy a hacer el ejemplo con BTC, que tengo poquitos pero tengo, o si no pues le das clic encima y seleccionas la que quieras, cualquiera que tengas obviamente, si no pues no puedes vender, si no tienes nada. Y entonces aquí comes por defecto, ya está bien, que nos pone ingresar fondos en cartera euro, no nos da seleccionar otra, simplemente es esta de por defecto, que es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces podrías poner si quieres una cantidad, por ejemplo, 10, ¿vale? En mi caso ahora tengo 16 casi, pues 10 los quiero convertir a euro. Bueno, pues le daría aquí 10, vista previa, y dentro de vista previa me saldría aquí la comisión que tendría ese traslado, ¿vale? En cambio, bueno, podría poner directamente vender todo y directamente me saldría aquí pues en todo, que la comisión sería similar. Si haces este tipo de intercambio, es muy probable que te compense hacerlo con bastante cantidad, con poca, pues no mucho porque el porcentaje será bastante alto de forma relativa. Pero bueno, como te digo, aquí puedes ver un poco el resumen de todo, incluido pues la comisión y por lo tanto, cuál sería realmente lo que te estás pasando, que por culpa, entre comillas, de la comisión quedaría un poquito menos, pero tampoco mucho menos. Si estás de acuerdo con eso, pues pulsa aquí el botón azul grande, que es vender ahora, y listo. Pues ya se procedería automáticamente. Es muy fácil. Así que bueno, este ha sido el vídeo. Si te ha gustado, os... Entonces, una vez hayas hecho esto, ya podrías ir aquí a cartera y en la sección de euro, donde ahora no hay, pues te aparecería ya allí, pues bueno, lo que tengas depositado. Si entras dentro también lo podrías ver y aquí sería donde podrías darle a retirar fondos. Y realmente, pues enviarlo, por ejemplo, a una cuenta bancaria. Así que bueno, si te ha gustado y sobre todo ha servido ese vídeo, te agradezco un like. Tienes más vídeos también en la descripción, directamente relacionados a Coinbase. Y como siempre, y si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.